Antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Vaya como llueve, vaya frío, madre mía, torrencial hoy en Burgos, pero nosotros ya sabéis chicos, nos da igual porque vivimos aquí el fútbol como haga falta y es lo que mola también, que llueva, que truene, que nieve, que haya que ir al barro, este es el fútbol de siempre, el fútbol de toda la vida y el fútbol que en el canal nos gusta. Hoy son elecciones, porque hay que ir a votar, si habéis ido, oye, muy bien, hay que ir a votar, hay que ir a ejercer el derecho, pero también hay que ir al fútbol, que no falle nunca el fútbol y que tampoco nos falle aquí, ya veis, la lluvia, el frío, que madre mía, es torrencial, pero a nosotros eso, no os da igual porque lo que queremos ver es espectáculo y pasión, así que vamos a ver Burgos primero. Está cayendo ahora mismo la monumental, pero es que lo que os dije, tenemos que conocer Burgos, tenemos que conocer la catedral como sea, o sea, ya me puedo empapar que vamos a ir igualmente, vamos a ir igualmente porque soy muy cabezón y aquí hoy se enfrentan dos equipos aguerridos, porque se enfrentan Burgos y el Atleti Club de Bilbao B, es decir, no son dos equipos que no estén acostumbrados a la lluvia, que no estén acostumbrados a esto, por lo tanto yo creo que el partido va a molar, va a molar mucho, partido del norte, partido pasado bajo lluvia, que ir al centro, hay que moverse igual aunque haga frío, lluvia, sabemos lo que sea, así que vamos por allí. Pues aquí la tenéis a mis espaldas, la catedral de Burgos que es guapísima, de verdad, ya la habéis visto, o bueno, la veréis ahora cuando meta el vídeo, pero si ya la habéis visto, es guapísima y ahora de verdad, me voy a tomar un caldo caliente antes de irnos al fútbol porque hace un frío, que es que yo de verdad os lo digo, que tengo que tomar algo caliente porque, vamos a ver, porque si no me voy a quedar aquí congelado, pero muy top, eh, top, mirad, ahí está. Bueno, nada, aprovecho ahora que me estoy empapando y que está empezando prácticamente a nevar para contaros algo del partido que vamos ahora, que va a ser un partido muy top porque juega el líder, el Atleti Club de Bilbao B, frente al Burgos, que el Burgos tiene un equipazo, tiene un nuevo proyecto y quiere ascender a segunda división. Es un partidazo, o sea, es un partido de altura, es un partido del norte y es un partido en el que va a llover, en el que ojalá nieve y escamos, ojalá sea en el barro. Vamos a papar frío porque lo vamos a papar, pero quiero vivir este choque, madre mía, los pelos y todo. Va a ser un partidazo, así que me voy a por ese caldito caliente que os he dicho y nos vamos al plantillo, nos vamos a un auténtico partidazo de segunda E. Un estadio, el plantillo en el que el Atleti Club de Bilbao B no gana desde que Alduriz tenía 22 años y marcó aquí en una fase de ascenso. ¡Madre mía! Parece que está parando de llover, pero está parando de llover porque se está poniendo a nevar. Me está flipando lo que estoy viendo porque el estadio nace estilo inglés, o sea, de una zona de casas y tal, de repente, aquí en una mezcla entre lo nuevo, moderno y lo antiguo, nace aquí el estadio y me acaba de encantar. O sea, me acaba de flipar. Y cómo mezcla aquí ese contraste brutal. Fijaos, es un barrio aquí con casas y tal, y aquí nace de repente, pum, te lo encuentras como uno más. Fijaos, aquí se ve perfectamente lo que yo os quiero decir. La mezcla de esta zona como antigua y aquí rompe con esta grada totalmente moderna. O sea, me flipa, me flipa el contraste. El campo sufre este contraste que yo os estoy comentando porque lo he buscado un poco por mera curiosidad. Digo yo, cómo tengo aquí esta grada tan nueva y tengo en otro lado una que parece de los años 70. Y es bueno porque los políticos no se ponen de acuerdo, se empezó la remodelación, pero tiene que acabarse y no se ha acabado. Pero os lo digo en serio, a mí me flipa, ¿eh? Estamos aquí en el plantillo, en el campo en el que lo viejo, lo antiguo se mezcla con lo moderno, con lo nuevo, en un campo y en un estadio en el que juega el Burgos. Es un equipo con un proyecto que ha ilusionado a la ciudad y con un proyecto que quiere volver a segunda división, a la división de plata. El pasito que hay que superar, como tantos otros, es ganar aquí, hoy, frente al líder. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Se adelantó el Burgos y esto es una auténtica locura O sea, pero es una locura Este fondo aprieta, aprieta muchísimo Y es que madre mía, me parece increíble Es que esto es segunda vez Una puta locura, una locura Tres minutos, tres minutos de descuento Se defiende el Burgos como un gato panza arriba Porque esta victoria es importantísima y vital Ahora sí que sí Ahora sí que sí, esto se viene totalmente abajo Segundo, final, final, finales Finales Burgos, se viene totalmente abajo esto Y lo consigo siempre, es segunda vez pero no lo parece Esto ha sido una auténtica batalla entre dos grandísimos equipos El Atlético que es el líder, el Burgos Que quiere volver a segunda división Qué partidazo, qué partidazo Y es que ahora, ahora seguramente va a llegar al fondo Y esto se va a venir abajo, se va a venir abajo Porque es una victoria vital Y esto se va a estar aquí Y esto se va a venir aquí La verdad es que la gente se va a gift Carlos Martínez. ¿Qué tal? Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Bueno, lo primero preguntarte más que por el partido, que ya iremos a tocarlo luego, ¿qué cambia en el Carlos Martínez de la Real Sociedad, que juega Champions, que está en Europa League, que está en la máxima competición del fútbol español? Se va luego el Robledo. Esta hora es la segunda vez. ¿Qué cambia de la élite a estar hoy aquí en segunda vez? Cambia todo, ¿no? Cambia el jugador, cambia las instalaciones, cambia los campos, la presión, cambia todo. Un jugador tiene una carrera y bueno, está claro que hay diferentes pasos, ¿no? Lo mejor del fútbol y bueno, ahora es un momento en que seguir disfrutando del mismo, pero de otra manera. En el tema que comentábamos de segunda vez, ¿crees que el fútbol español necesita dar quizá un paso al frente y profesionalizar más estilo fútbol inglés? Las categorías de segunda vez, tercera, tampoco a poco, pero... El fútbol inglés yo creo que está un paso por delante en el sentido económico, ¿no? Es verdad que cualquier club de la Premier o de la Champions tiene unos presupuestos enormes y eso está claro que facilita las cosas para que sea una liga mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que la segunda vez también yo veo que es muy profesional. Está claro que hay diferentes equipos y bueno, pero hoy la veo una liga muy competitiva. ¿Y cómo ves al equipo? Ahora sí te pregunto por lo del verde. Bien. Sí, hoy una victoria muy importante, ¿no? Teníamos ganas de ganar en casa, venía el líder, un equipo que ha demostrado que, bueno, aquí un equipazo que sabe jugar al fútbol y que nos ha tenido un poco contra las cuerdas, ¿no? Hasta que llegamos a jugar de la excursión. Pero bueno, el equipo, también cuando lo pasamos mal hay que saber aguantar, ser fuertes y yo creo que el equipo va a conseguir una gran victoria. ¿Y la afición? Yo es que vengo a campo de segunda vez y es que a veces alucino, vaya fondo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿no? Ya es de primer día siempre animando y bueno, es importante para el equipo, ¿no? Jugar en casa, estamos queriendo muchos partidos, no conseguimos ganar y bueno, ganar hoy y para el público lo siga animando y yo creo que, bueno, esperemos que sea un punto de presión en casa para conseguir más puntos. Bueno, chicos, pues vamos a dejar ahora Carlos ya ir para casa con la familia, ¿no? Yo creo que es el momento ya de descansar un poquito. Pues muchas gracias y mucha suerte.